¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien. Sean bienvenidos a un nuevo video de Dr. Roshi Doris ALB Granados. Claro que sí. Fíjense que hoy estamos festejando ya 200 suscriptores. Así es. Bravo. Muchas gracias en verdad por el apoyo. Y gracias a ustedes me animo a seguir haciendo más contenido de este tipo. Más videos de todo ya sea. Y pues vamos a festejar los 200 suscriptores. Así es. Muchísimas gracias. Gracias por los 200 suscriptores. Y muchísimas gracias además por confiar tanto en mí como en mi contenido. Por confiar en lo que hago. Y espero que se les haga divertido un poco en lo que hago. Yo sé que me he pasado de lanza con algunas cosas. Bueno, de hecho no. ¿O sí? Yo sé que últimamente a lo mejor he hecho videos un poco largos. Pero espero que sean entretenidos para ustedes. La mayoría de los videos son históricos o de historias o videos informativos. Así que no hay mejor manera de celebrar que un perreo intenso. Aparte de este perreo intenso que me acabo de aventar ahorita. Les traigo un reto. Como bien ya sabían, yo cada 100 suscriptores voy subiendo un reto diferente. Un poco cada vez un poco más extremo. Y aprovechando que estoy aquí en Nayarit. En el lugar en donde estoy a ciertos kilómetros. Está una fuente en la plaza principal. Es un pueblo más grande que Huejuquilla. De hecho, digamos es que es como una ciudad más o menos como Valparaíso. Para las personas que no conocen acá para sus lados. Es como Valparaíso más o menos así de grande. Más o menos así de habitado. Y pues no sé que tanta gente vaya a ver. No sé, pero pues vamos a meternos a la fuente. A ver qué pasa. A ver cómo reacciona la gente. Si no hay mucha gente, por mí una parte mejor. Espero no haya policías cercas. Porque si no me puedo meter en un gran bronconón. Así que pues bueno, vamos a ver qué sucede. Síganme viendo. Estamos aquí en Acaponeta Nayarit. Estamos festejando los 200 suscriptores. Ya somos ya 200. Somos lo doble del video pasado. Si no lo han visto aquí, les dejo aquí una tarjetita. Este fue el reto que hice. Me pinté el cabello de color azul. Ahorita lo traigo negro. Pero para festejar los 200 suscriptores. Voy a hacer un reto un poco más caramba. Más grueso, más duro. Chequen si estamos aquí en la plaza de Acaponeta. Y aprovechando que andamos por aquí. Y pues el reto va a ser de meterme a la fuente. Así como la ven. Chequense. Ahí está una fuente ahí. Me siento nervioso. No sé qué es lo que va a pasar. Cómo lo va a tomar a la gente. Lo bueno es que no hay tanta gente. Pero ni pedo. Vamos a ver qué pasa. Pero nada más que se ve toda sucia el agua. Ay no, vamos a ver. Chíngase. Está bien sucia el agua. ¿Por qué? Para toda la manita. Me he esperado. Bueno, vamos a darle. Vamos a ver qué pasa. No, 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 no. No, no. No, no. Pero ahí está un remarket mejor. ¡Suscríbete! ¡Corre perra, corre! Si quieren ver más retos iguales, no olviden suscribirse a este canal y darle like a este video Así que nos miramos hacia el próximo video